¿Cansado de tener jefes? ¿Quieres abrir tu propio negocio en 30 días sin requisitos y limitaciones? Nosotros nos adaptamos a ti. ¿Tienes entre 0 y 100 años, te gustan las nuevas tecnologías y quieres formar parte de una compañía joven e innovadora? Somos tu franquicia. ¿Puedes conseguir algo de dinero y un local? Pues ya tienes tu tienda. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Combinamos de forma muy especial la telefonía y los videojuegos en un mismo espacio. ¿Cómo no se le habrá ocurrido esto antes a alguien? ¿Qué venderás? Terminales y accesorios tanto de marcas reputadas como réplicas y marcas chinas al mejor precio. También podrás tramitar altas de líneas móviles y ADSL con los operadores más competitivos. Videojuegos, consolas y periféricos de todas las marcas. ¿Qué más puedes ofrecer a tus clientes? Compra-venta de segunda mano, tanto en telefonía como en videojuegos. ¿Recargas, liberaciones, reparaciones, personalización de carcasas, asesoramiento para el ahorro? ¿Piensas en algo más? Dínoslo y lo implantaremos. ¿Cuál es tu público objetivo? El Target es muy amplio gracias a nuestro gran abanico de productos y servicios. Desde un niño a un adulto, tanto hombres como mujeres, todos usan un móvil, una conexión a internet y de forma habitual, consolas y videojuegos. ¿A qué estás esperando para unirte a nuestra red de tiendas y ser tú el próximo franquiciado de Mobile Game Red Public? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!